MasterChefCelebrity se ha convertido en el programa con mayor rating de Azteca Debido al carisma de los participantes y al drama que se ha dado en la cocina más famosa de México Hoy 14 de julio se definieron los primeros tres lugares Ya que un participante tuvo que salir sin pasar de ser semifinalista Pero la pregunta es quién se convirtió en el eliminado este 14 de julio Y es que la cocina de MasterChefCelebrity vivió un momento muy tenso el día de ayer Ya que al no pasar el reto de salvación, Ferca y Lizzie tuvieron que enfrentarse en un reto de eliminación La Chef Lula fue la encargada de dar MasterChef Class en la que ambas debieron poner atención Para posteriormente inspirarse en ese platillo Para crear uno propio que dejara bien definido el estilo de cada una Y es que después de una tensa decisión por parte de los jueces Llegaron a la conclusión que la eliminada de MasterChef Celebrity Que no podría pasar a la gran final del reality de cocina Más vistos serían nada más y nada menos que Lizzie Y es que de esta manera La hermana Fuisandera tuvo que irse de la cocina Portando con orgullo la filipina que tanto le costó conseguir Y es que después de que los jueces decidieran que fueron Howie, Rosana y Ferca los grandes finalistas de MasterChef Celebrity 2024 Ellos han demostrado tener una gran perseverancia, disciplina, inteligencia y seguridad Además del carisma que ha cautivado al público ¿Cuál es tu favorito para ganar? No olviden dejarnos sus comentarios Activa esta campanita y suscríbete a Express Noticias, tu canal